896 dividido por 8. 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 8 multiplicado por qué número es el próximo número? 8, pero no más. 8 multiplicado por 2, 16, 16 es greater, multiplicado por 1 es 8, es no greater, ok, subtract 8, minus 8, 0, next, eliminado, 0, ok. 9, 8 multiplicado por 1 es 8, ok, 8 multiplicado por 1 es 8, es no greater, ok, subtract, next, 16, 2 multiplicado por 3, 24 es greater, multiplicado por 2, 16, es no greater, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 896 dividido por 8 es aquí,